Ya llegaron las cámaras de Freddy TV, sonideros al grito de guerra, TV elinge cejas, grábale gallo, que no se te duerma gallo gallo Vamos a bailarla, todo mundo arriba, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Y toda la bandera cubiamera sonidera, taca, 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 taca Ya llegamos, que baile el bocho, que baile la pequeña Nicol, pa' allá, pa' acá Vamos a empezar a bailar señores, que se prende el cerro, grábale papá, grábale papacito Vamos a bailarla Ya llegamos, ya llegó la fama sonidera, la fleximanía Eh, 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 eh Mira nomás, bien exclusiva, empezamos a dar por compromiso, empezamos a que los dios los hizo El famoso flaco, el famoso flaco, y su amor la Jessy, su hija Naomi, y Bone, y toda la gente, las calitas, las bellas, caburillas El famoso Chema, la hermosa Brittany, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Venga ese sabón, ya llegamos, que sonido pirata, lo reportamos Llegó mi chapulín, el nabo, el rollis, el cacay, siempre para allá, siempre para acá Eh, eh, grábale de Ester, grábale de Ester Ayer en León, Guanajuato, pa' allá, pa' acá Con el de Ester Y el pirata Con el de Ester Para toda la organización, más de la bella Francia Ya me con sonido pirata, ya llegó la hermosa Vance Eh, 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 eh Mira nomás Vamos a bailarla Todo mundo arriba Taca, 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 taca Grábale Freddy Grábale Freddy Grábale Freddy Qué chingones de Guamantla Los más buscados y perseguidos, los malditos sandaleros Para mi chamaco del Callejón, Guamantla El huicho El balde Carita china el chango Para Juan Locota Isla el El mecaco con pirata Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Eh, eh, eh Vamos a bailarla Con el Chelsea Y el pirata Ya llegamos 27 de mayo a San Salvador Allá nos vemos tras las galas sonido pirata Sonido Mr. Papi Hoy nomás Eh, 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 eh Vamos a bailarla Ya llegamos Grábale Dester Grábale papá Mira nomás Sabroso Sabroso Ya nos acompañan nuestros hijos Una noche platicando con Dios Y le pidió un deseo Cualquier organización Los Únicos Forever El famoso ratón El Greyas El barrio de la cruz El marcos El monte El Olver El Chaparro El pibista El borros Ya nos acompaña Siempre para allá El famoso ratón Eh, eh, eh Con el Chelsea Mira nomás Vamos a bailarla Que la Virgen de Aguala Lupe nos cuide En los caminos porque cada tocada Que te puedan asustar contigo El Chapuis Los patitos santaneros Llegó mi Virogo Llegaron los santaneros y cubonas De la 20 de Zaragoza De la 20 de Zaragoza El criminal y la gente De Solido Cartagena Allá en Zaragoza Cabulilla La Fuerza Letal Con el sello Paya Paca Paya Paca Eh, eh, eh Vamos a bailarla Grábale de Ester Un seno exclusivo para Luchador Mucho amor, muchas luces Un luchador Y quiero un saludo con Procesador 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 Para, para Trami Sí A la mitad de Franca El Cacito Cortesía De mis chamacos Los Shaggy Eh, 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 eh Vamos a bailarla Yo llegamos El Chelsea y el Pirata Llegó la Picosita Un tema nuevo de los grillos saluditos República Sonidera TV El Gata y Covid LLs